...conocer a la mejor diseñadora de moda femenina de habla hispana probablemente, que está situada en la ciudad de los Rascacielos, Carolina Herrera. ¿Cómo escogió este lugar? Es un lugar realmente bello para instalarse y desde luego muy difícil de encontrar en Nueva York. Estaba antes en la calle 57, entre Madison y Quinta, y se puso un poco pequeña la oficina, pero yo no me quería mudar porque estaba muy cerca de mi casa y estaba más céntrica. Vine aquí y encontré esta maravilla que no sabía que existía, porque con esta cantidad de luz, en Nueva York es tan importante tener la luz, entonces aquí estoy por eso. Séptima avenida, la avenida de la moda, Fashion Avenue, se ve por aquí en letreros incluso. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esta denominación? Es una cosa que todos los diseñadores están en esta avenida y es una cosa muy curiosa que no pasa sino aquí, creo, que hay un edificio donde están todos los diseñadores, que es el 550 y 530. O sea que todos los diseñadores se van a un mismo edificio. Yo cuando busqué para mudarme aquí, decidí que no quería ir a esos dos edificios donde están todos. Por eso me encuentro aquí sola. En el 501. En el 501 sola. ¿Y cuándo decidió venir a Nueva York? ¿Era necesario estar en Nueva York para ser competitiva a nivel mundial en la moda? Yo cuando empecé, empecé en Nueva York, o sea que no lo hice en Venezuela ni lo hice en ningún otro lado. Lo empecé a hacer hace 12 años en Nueva York. Entonces, claro, me mudé, pero no es... Yo he vivido antes aquí y he venido desde que era niña, o sea que no era una cosa muy nueva para mí. Es un síntoma. Un cambio de vida total, ¿no? Es para todo el mundo un síntoma entonces el hecho de poder instalarse directamente en Nueva York. ¿Esto significa que hay bipolaridad ahora mismo en cuanto a la capitalidad posible de la moda? Yo creo que Nueva York es un lugar importante de moda también. Deberían haber varias capitales de la moda. Entre ellas Nueva York es una de las capitales más importantes del mundo. Quizás la más, ¿no? Desde el punto de vista económico tiene mayor fuerza. Económico y yo creo que sí. Tiene una fuerza enorme. Dese usted cuenta que todos los diseñadores europeos en todo lo que quieren es venir a Nueva York a vender y hacer negocios y hacer todo, ¿no? ¿Qué significa hoy para usted España como mercado y como país? Yo España lo adoro. Mis raíces son españolas. Mi familia tiene 400 años en Venezuela, pero somos de raíces españolas y catalanas por parte de padres. Yo adoro España y tengo una conexión muy directa en este momento porque tengo el perfume Carolina Herrera que es hecho por Antonio Puig de Barcelona. Una gran tradición precisamente en España. Y también todo el perfume de hombre. En la colonia de hombre también está hecha por Puig que se llama Herrera for Men. Y se vende divinamente bien en España. Y cada vez que me invitan a hacer un paseo para ver qué está pasando, no sé qué, voy encantada porque adoro España. ¿Le ha sido difícil a usted adaptarse a ser también una empresaria, aparte de un artista? Le voy a explicar una cosa. La moda en Nueva York es, yo creo que es una de las primeras industrias que hay, una de las más importantes, que emplea millones de personas, yo creo. Y claro que es un poco difícil adaptarse porque de repente uno tiene unas ideas de lo que quiere hacer, pero tienes que estar más realista. O sea, si quieres ser un diseñador y si no vendes, no vas a ningún lado. O sea que tiene que ser una combinación entre las dos. Dejar un poco de lado toda la fantasía y todo lo que le viene a uno de repente que quiere hacer y ser un poco más realista encima de todo para vender. Porque si no se vende no hay nada. ¿Cómo se decidió a ser una diseñadora? Pues mire, me decidí hace 12 años. Y yo creo que lo hice porque hay un momento preciso en la vida de cada quien. Que le llega y dice, voy a tratar de hacer algo que no he hecho nunca y que es una cosa nueva y voy a ver qué pasa. Y eso fue lo que hice. Para usted, ¿qué significa España dentro del mundo de la moda internacional? No ya como posible mercado, sino ¿qué piensa de los diseñadores españoles? Yo creo que España ha sido y es y seguirá siendo una influencia enorme sobre la moda. Toda la vida lo ha sido. Han tenido ustedes unos grandes diseñadores como Valenciaga, que para mí era lo más grande que ha habido. Han tenido una influencia absoluta en la moda mundial. Si usted se pone a ver los cuadros de Zurbarán, de Goya, de Velázquez. Todo eso influencia la moda. Y las españolas han sido siempre muy elegantes. Desde la corte de Luis XIV. Que era española, que llegó con toda su elegancia y su boato y toda la cosa. Por cierto, ¿cómo se imagina usted a la española? Porque digamos que hay una especie de tópico. La española casi siempre el tópico fuera es el traje de faralaes, de sevillana, de vestido andaluz. Casi lo andaluz ha dado una imagen de la mujer española hacia afuera. No siempre conectada, pero lo que sí ha influenciado es esa que usted está diciendo. Todo el traje de la bata de cola, que le dicen, ¿no? El traje de los faralaos, el traje andaluz. Usted los ve siempre en todas las colecciones. En algún momento sale alguien con faralaos. O sea que es una influencia enorme, ¿no? Sí, sí, ha sido un impacto. Y hay muchísimas, todas las redes que se ponen en la cabeza. Todas las cosas españolas que han sido muy influenciadas. Pues la esperamos pronto en Sevilla o la esperamos pronto en España, por supuesto. Pues encantada. Yo voy en cualquier momento, en cualquier invitación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.